El mar y la de esas vivientes, familia del FMLN, estamos aquí presentes porque estamos llenos de esta febría de estar con un atalgo, con un atalgo motivado a dejar al pueblo y no podía quedarme, sociedad no se podía quedarme, el departamento se casara y venir hasta llegar a este, hasta llegar a los sentidos, hasta llegar a los sentidos, hasta llegar a los pasajeros, que están en el interior, cuéntanos en esta emisora que lleva siempre la verdad, hoy en día ha sido comparteado por esta emisora, esta emisora que lleva la verdad, ha llevado la verdad a nosotros, a la primera vez para sí, de esta brigadía que nos ha hauntido con toda la febría que hay, y el impuesto se ha llevado atrás. Compañeros, vamos a seguir la lucha con radio, la de esas vivientes, porque esta emisora la que nos ha traído, la verdad, la justicia, y por aquí antes podemos llegar a tener la mejor comunidad, para tener primera empresa, para que haya justicia y libertad en este país que tanto lo necesitamos, compañeros. Le damos gracias a los hermanos por haber llegado hacia el Salvador, con esta emisora que ha trabajado, gracias a todos, y también el equipo que trabaja en esta emisora, que ha sido honesto, transparente, y por eso nosotros como Sanidad Morazán, invitamos a todos los alcaldes para que se hagan presentes y nos juntamos a esta lucha, esta lucha que trae la verdad, esta lucha que trae la justicia, para que les se leen de esta, porque es el partido de la ciudad, y esta emisora que ha animado a este partido, y nos ha ayudado a mi oriente. Muchas gracias a todos, y desde cero, que tengan un publicado, y esta emisora siempre estará con ustedes, y también, gracias a ustedes, pues levantará la bandera justa con esta emisora. Muchas gracias a todos, aquí en el Salvador y en el Salvador, muchas gracias familia, y de la gente que nos atreve a la ciudad, y de la gente que nos atreve a la ciudad. Un placer día, a todos los que indigamos, vamos a hablar de la presencia de la ciudad, y de la ciudad, y de la ciudad, y de la ciudad. En este momento, lo que queremos hacer, desde el abismo, voy a presentar un nuevo periodo para que nos acompañe en el Salvador, el periodo de Bogotá, y con los otros que afectan, los otras redes de este general del periodo de Bogotá han sido un fuerte caos para ellos Gracias, gracias Un saludo para Radio Cadena Vigente ¡A ver, por todo, fuerte! Amigos y amigas que también yo nos están sintonizando a lo largo y ancho del pasado porque hemos venido monitoreando a Radio Cadena Vigente y se escucha muy bien esta gran fiesta, esta gran celebración Nosotros queremos unirnos a esta fiesta que es de todo el pueblo salvadoreño porque compartimos ese gran trabajo periodístico que hace Radio Cadena Vigente Ahora un grupo de periodistas salvadoreños y salvadoreñas que también queremos ayudar a la verdad a este pueblo salvadoreño estamos impulsando un nuevo medio de comunicación un estrito un seminario escrito que se llama Voces que empezó a circular precisamente el 22 de enero una fecha especial porque todos recordamos lo que sucedió un 22 de enero de 1932 Este es un medio de comunicación nació para decir la verdad y va a unir sus páginas y sus tetras en un alianza estratégica con Radio Cadena Vigente para precisamente seguir anunciando la verdad a los cronios salvadoreños además de este seminario va a encontrarse en internet un diario digital ese es diario digital y se puede acceder a través del internet que también se va a llamar Voces Diario Digital y en mayo nos uniremos también a Radio Cadena Vigente con una radio de internet que va a hacer alianza con 15 radios comunitarias y se va a llamar Voces Raúl Así es que amigos y amigas están ustedes ante el sufrimiento de tres nuevos medios de comunicación que van a traer a la gente Voces se llama Voces porque son voces de la gente las que necesitamos en el Salvador Deme la B D Deme la O O Deme la C D Deme la E D Deme la S ¿Cómo dice? Voces Así es que Voces se vuelven en esta gran fiesta de Radio Cadena Vigente Gracias a los hermanos acabamos permitiendo estar aquí con ustedes y nos han preguntado a dónde se pueden suscribir vamos a estar nos han dado un ejercicio para que estemos en la parte del frente para todas las aquellas personas que quieran suscribirse porque hoy es gratis porque estamos en esta fiesta de Radio Cadena Vigente Así es que gracias por este espacio gracias amigos Chabamba gracias a todos amigos de Radio Cadena Vigente por compartir voces un nuevo periódico una nueva prensa que se une para decirle la verdad al pueblo de Radio Cadena Vigente pasen muy buenos días y felicidades de Radio Cadena Vigente fuerte aplauso para este periódico alternativo del pueblo ¡Fuera que se escuche! ¡Fuera que se escuche! ¡Fuera que se escuche! ¡Fuera que se escuche! eso es seguimos en el tal seguimos con la programación bueno vamos a seguir rogándole a José Hernán que no va a participar que se pueden retirar de la carina seguimos teniendo problemas en la pandemia